retornamos aquí a los oso broso y recuerda seguirnos en nuestras redes teleno arroba teleno en instagram teleno en youtube y teleno el condeo en todas las redes sociales suscríbete activa la campanita dale me gusta y comenta todo esto tema que nosotros desglosamos aquí seguimos con los temas señores boxeo callejero en el toque de queda la celebración de peleas callejero de peleas y boxeo mantiene en zozobra mantiene en zozobra un sector me perdí ahí espérate en un barrio de villafaro en villafaro en santo domingo este debido a que se realizan en horarios en el que país en el que el país se mantiene en el toque de queda en la aglomeración el inmenso toque de queda para evitar la aglomeración y la circulación a causa del coronavirus los residentes de la calle teresita rodríguez esquina josé cabrera en el referido sector se quejan de que estas peleas protagonizadas por adolescentes y jóvenes se realiza ante miradas de manifestantes señores ahora ya no es el teteo ahora es unos guantes que están peleando los señores pues tenemos que de esa loquera que tenemos aquí y cuando viene a ver están aportando claro claro cuando viene a ver apuesta aquí todo por dinero y vamos a ver vídeo por favor atención las autoridades ya no es un ruidero de música ahora ya trompas que se están yendo con los chamaquitos popularmente hablando todo yo no me explico qué es lo que este país quiere ahora ahora son peleas y eso que tener cuidado cualquiera lo matan no que hay un trompón recordemos que el otro día falleció mucha hace de hace varios meses que se denunció de una trompa que le metieron el pasado año al pasado año pasado hay una pelea que lo firmaron verdad con toda una película con eso y el muchacho cayó de nucado quedó el momento en que le dieron esa trompa que lo mató eso hay que tener claro no hay que tener cuidado en los barrios para estos niños que cuando ven cualquier cosa se dejan influenciar es del otro que quiere hacerle daño se le vendió que todo sea algo de momento son influencias son influencias porque eso tiene que ser legal porque que el boxeo es técnica y ese tipo de cosas y entonces eso en la calle callejero lo que yo mira había un señor aquí para para que para el entrenador maduro y aquí vivo de rabo chivo rabo chivo para y un amiguito mío que era roquita yo me gusta porque me defendía yo voy a capitón que aprender también me dice vamos para que están aceptando nuevo para ya el hijo de para estamos ya no sólo era era un león yo solo en esa amba si es con un muchachito de ahí mismo de rabo chivo parece que lo buscan pa es ven ponte con esto ayer ponían agua uno dos trompas yo pensé que era un motor que se me había trallado dos trompas me pusieron cuando yo llegué a mi casa y fue a palo fue en dos damas ve pan pan ya me echan agua limón con sal cuando llegué a mi casa y una mamá mía no fue a palo que le entrar con los dos o más nunca en ese tiempo era muchachito era era un bellaco y se ponían a entrenar y todavía en el caso que yo creo que el hijo de verdad está dando práctica porque murió para esto se dice que un bolsado bien entrenado es un arma de fuego en la calle se utiliza sus herramientas de corpulenta que tiene es demoledor claro amagan que hay que hay que yo me pierdo como no hay que saber con los son los puntos de vida y el cuerpo la gente y y te aguantan cualquier palo porque están para eso como claro ya habillaron aguante villalón habillado un grosor que le den a villalón jajaja que hay que echarle más agua yo me atrevo yo me atrevo a aportar algo así con el pinto y villalón a la tromba